¿Alguna vez te has preguntado por qué carajos existen tantas emulsiones para serigrafía? Seguro has escuchado hablar por ahí de las emulsiones de bicromato, de aso, doble curado o fotopolímeras, pero ¿cómo entenderlas correctamente? ¿Cuál debería elegir para cada proyecto y cuál me hará tener los mejores márgenes de utilidad? Bueno, mi misión para este video es que comprendas perfectamente los tipos de emulsión, sus diferencias, ventajas y limitaciones. Te advierto que en momentos esto se puede poner ligeramente técnico, así es que te recomendaré ver este video solo si deseas convertirte en un ninja de las emulsiones para serigrafía. Yo soy Chico Flores y esto es Ninja Printmasters. Antes de comenzar, quiero decirte que el tema de las emulsiones es amplio y complejo, sobre todo a nivel profesional, y si la intención fuera analizarlas a profundidad a nivel técnico, esto podría llevarnos horas, sin embargo, seleccione los elementos más esenciales para facilitar su comprensión en este video. Bien, para comenzar he elegido 5 principales características a tomar en cuenta al elegir una emulsión. La resistencia química, la velocidad de exposición, la facilidad de uso, la vida útil y la resolución. Comencemos. La resistencia química se refiere a la resistencia o compatibilidad de la emulsión con la tinta. Esto significa que determinar la emulsión a utilizar está directamente relacionado con el sistema de tintas que imprimirás, para así evitar que la emulsión comience a caerse durante la impresión arruinando tu proceso de producción. Y justo esta característica es una de las principales razones de por qué existen tantos tipos de emulsiones, ya que de forma general no existe una emulsión que resista al máximo todos los tipos de tinta que existen en el mercado. De tal forma que existen emulsiones resistentes a tintas base agua y emulsiones resistentes a tintas solventes. Quiero aclarar que al decir tintas base agua, me estoy refiriendo a todos los tipos de base agua que existen, incluyendo las tintas de descarga o corrosión. Y en cuanto a la base solvente, existen muchos tipos, como por ejemplo las tintas epóxicas, las tintas plastisol y la tinta vinil, por mencionar las más populares. Entonces, para que esto quede mucho más claro, veamos este gráfico que nos puede ayudar a comprender mejor la resistencia que puede llegar a tener una emulsión a los distintos tipos de tinta. Y en este caso, la aguja marcará la resistencia de la emulsión a cada tipo de tinta. En este primer ejemplo, la emulsión tendrá la máxima resistencia a las tintas base agua. En este otro gráfico, veamos como la aguja se ha inclinado a la derecha teniendo la máxima resistencia a las tintas base solvente. Y en este último gráfico, veamos que la emulsión tendrá mediana resistencia tanto para las tintas base agua como para las tintas base solvente. Esto significa que una emulsión no podrá resistir al máximo base agua y también base solvente, sino que siempre se inclinará hacia un lado o hacia el otro o se mantendrá en medio, resistiendo ambos tipos de tinta, pero para tiradas cortas debido a su mediana resistencia. La velocidad de exposición se refiere a qué cantidad de tiempo requerirá la emulsión para endurecer correctamente. Desde luego, este factor tiene distintas variables, pero una de las más importantes es el tipo y características de la fuente de luz con la que se está trabajando, ya que como podrás imaginar, no es lo mismo utilizar una lámpara fluorescente blanca que un LED UV de alta potencia. Sin embargo, para que te des una idea, habrá emulsiones donde lograremos fotograbar una pantalla en 45 segundos y habrá otras que requieran 5 minutos. Este ejemplo es solo para darte una idea de la diferencia de tiempos que puedes llegar a ver. La facilidad de uso de una emulsión tiene que ver con dos factores. La primera es la latitud. La latitud se refiere a la tolerancia de error de la emulsión en cuanto al tiempo de exposición. Una emulsión de latitud corta tendrá mayor riesgo de sobre y subexposición, por lo que hay que tener un buen cálculo y máximo control de los tiempos de exposición. Por el contrario, en una emulsión de latitud amplia tendremos más tolerancia al error. Vamos a suponer que para el correcto endurecimiento de una emulsión se requieren 3 minutos de exposición. Bueno, si redujéramos el tiempo a la mitad, es decir, si expusiéramos la pantalla 1 minuto y medio en vez de los 3 minutos indicados, aún así obtendríamos resultados con problemas mínimos cuando trabajamos con una emulsión de latitud amplia. Por lo tanto, por darte un ejemplo, habrá emulsiones que por 5 segundos de error en el tiempo de exposición no podremos obtener un correcto fotograbado. Y habrá otras emulsiones que aún teniendo un minuto y medio de error en el tiempo de exposición, podríamos obtener resultados aceptables. El otro factor de la facilidad de uso tiene que ver con las características y calidad de la fuente de luz. Habrá emulsiones que exijan equipos más profesionales para tener su mejor desempeño. Y habrá otras emulsiones que serán menos exigentes, ideales para casos donde no contamos con mesas de exposición profesionales. En el mercado encontraremos emulsiones que deben prepararse antes de utilizarlas y otras que ya están listas para utilizarse. En general, las emulsiones que deben prepararse antes de utilizar tienen una vida útil corta, la mayoría alrededor de 4 a 6 semanas una vez mezclados sus componentes. Por otro lado, existen emulsiones que ya vienen presensibilizadas, por lo tanto, no requieren una preparación previa y estas emulsiones tendrán una duración de al menos un año almacenadas. Siempre y cuando, tengamos el cuidado de conservarlas en un lugar oscuro y fresco. La resolución en lo que respecta a la emulsión es la capacidad de mantener los mejores y más finos detalles, así como el correcto fotograbado de los medios tonos o tramas, logrando también una correcta definición de los bordes del diseño. Por lo tanto, existen emulsiones que tendrán un mayor alcance en términos de resolución y esto será un factor muy importante para los trabajos más exigentes. Bien, ahora sí, pasemos a los tipos de emulsión. Existen básicamente 4 tipos de emulsiones para cigrafía. La emulsión de bicromato, la de diazo, la fotopolímera y la de doble curado. Analicemos cada una de ellas. La emulsión a base de bicromato nunca te la voy a recomendar debido a que implica un alto impacto ambiental causado por el alto contenido de metales pesados, además de representar un riesgo para el usuario debido a que es altamente tóxica, mutagénica y cancerígena. De hecho, en muchas regiones como Europa y Estados Unidos, estos compuestos están regulados, por lo que está prohibida su venta. Desafortunadamente para México y Latinoamérica existe un rezago en regulaciones ambientales y por lo tanto se sigue comercializando y utilizando por muchos talleres de cigrafía, muchas veces por el desconocimiento de los efectos nocivos que el bicromato puede causar. En realidad, no hay ninguna razón para utilizar bicromato, ya que tiene todos los puntos malos, como por ejemplo baja resistencia a tintas, baja resolución, una vida útil demasiado corta y su precio está apenas por debajo de otras opciones que sí te voy a recomendar. Entonces, mejor olvidémonos de esto y pasemos a los siguientes tipos de emulsión. La emulsión de diazo será la opción más económica, pero uno de los puntos más críticos es que no resistirá la humedad. Por lo tanto, este puede ser un factor decisivo, sobre todo si tu taller está ubicado en zonas de alta humedad. Pero si este no es tu caso, las emulsiones de diazo son capaces de producir buen detalle y definición de los bordes. Es importante mencionar que tiene una latitud de exposición media, con aceptables tiempos de exposición, lo que la hace relativamente fácil de utilizar. Otro punto a considerar es que, a pesar de que habrá opciones disponibles con resistencia a tintas base agua, las emulsiones de diazo generalmente no tendrán un buen desempeño y resistencia al utilizar tintas base agua, por lo que en su mayoría estarán más indicadas para trabajar con tintas plastisol. Adicional a esto, requerirán el uso de endurecedores adicionales para resistir más tiradas de impresión. Estas emulsiones deben prepararse antes de utilizar, agregando el sensibilizador diazo. Una vez preparado, tendrá una vida útil de 4 a 6 semanas. Al igual que con las emulsiones de diazo, existen emulsiones fotopolímeras, que pueden ser resistentes a tintas base agua, solventes o ambas. Este tipo de emulsiones no se verán afectadas por la humedad, y algo muy importante que debes saber es que tienen una latitud de exposición corta, por lo que requerirás mayor experiencia y cuidado para calcular los tiempos de exposición, así como una mesa de exposición de buena calidad, ya que el riesgo de sobre y subexposición es alto. Como regla general, podemos decir que las emulsiones fotopolímeras tienen una buena definición y resolución, pero claro, esto puede variar según las marcas, ya que como todo, habrá distintas opciones de calidad en el mercado. Este tipo de emulsiones son las más caras, pero son aptas para la mayoría de trabajos de impresión textil y gráficos en general. Algo que mencionar es que a diferencia de las emulsiones de diazo, las emulsiones fotopolímeras ya vienen presensibilizadas, por lo que ya vienen listas para utilizarse, y si las almacenas adecuadamente, tendrán una vida útil de al menos un año. Las emulsiones de doble curado son el tipo de emulsión más reciente en la industria. Digamos que es la combinación de ingredientes fotopolímeros presensibilizados más un sensibilizador diazo adicional, brindando características excepcionales. De hecho, de ahí su nombre, doble curado, ya que tiene dos tipos de sensibilizador que reaccionarán al momento de la exposición. Estas emulsiones se pueden comprar en formulaciones resistentes al agua, solventes o ambos, dependiendo de su composición química. Otro punto importante es que las emulsiones de doble curado no se verán afectadas por la humedad y son aptas para imprimir en todos los climas. Es importante mencionar que las emulsiones de doble curado más comerciales están diseñadas para resistir tanto tintas base agua como tintas solventes, por lo que si estás empezando y no estás seguro de qué tipo de tinta utilizar, o tal vez piensas utilizar tanto base agua como plastisol, pues será una recomendación utilizar este tipo de emulsiones y así únicamente comprarás un solo tipo de emulsión. Uno de los puntos más fuertes de las emulsiones de doble curado es la amplia latitud de exposición. Esto significa que será el tipo de emulsión más fácil de utilizar, por lo que si tienes fallas en tu proceso de emulsionado o un mal cálculo de los tiempos de exposición, aún con estas deficiencias tendrás más probabilidades de éxito gracias a su amplia latitud. Así también tienen una excelente definición y resolución a un costo ligeramente superior a las emulsiones de diazo. Estas emulsiones entonces serán recomendadas para uso general y también para fotográficos y alto detalle. Y el tiempo de vida útil una vez mezclado o una vez preparada será de hasta 6 semanas. Para finalizar te daré mis conclusiones. Bueno, si estás comenzando y buscas una emulsión fácil de utilizar que te funcione tanto para base agua como para plastisol, ve directo por una emulsión de doble curado. Ahora, si buscas la opción más económica, ve por la de diazo, pero recuerda que generalmente funcionan solo para tintas plastisol y en tirajes de medianos a bajos. Y por último, si requieres una emulsión que te dure más tiempo almacenada, con las mejores prestaciones de resistencia y resolución y además cuentas con una mesa de exposición profesional, ve directo por las emulsiones fotopolímeras. No olvides pedir la ficha técnica de la emulsión a tu proveedor para consultar sus características y así comprar la emulsión de acuerdo a tus necesidades. Escríbeme en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con las emulsiones de serigrafía, cuáles te han dado los mejores resultados y dime qué dudas adicionales tienes al respecto. Si crees que este video podría serle de utilidad a alguien más, no olvides compartirlo, dale like y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y dale clic en la campanita para recibir notificaciones cuando hay nuevos videos. Yo soy Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. Chico Flores y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!